del Ministerio del Interior, Luis Calabria, anunció su salida de Alianza Nacional, el sector fundado por el fallecido ministro Jorge Larrañaga. Según dijo al Semanario Búsqueda de Cara a las Elecciones de 2024, va a respaldar al secretario de la Presidencia en una eventual precandidatura, Álvaro Delgado, si define efectivamente que será precandidato a la Presidencia. Vamos a hablar sobre este y otros temas con el estudio Calabria que ya tenemos en la mesa. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto volver a esta mesa. Bienvenido. Bienvenido. Fue un tiempo largo o relativamente largo entre que decidió renunciar y volver a aparecer públicamente en entrevistas. ¿Qué estuvo haciendo y qué lleva en este momento a dar el paso de salir públicamente de nuevo? Sí, bueno, fue un tiempo duro, difícil, doloroso, pero lo viví con mucha tranquilidad porque lo que hice, lo hice con tranquilidad de conciencia y aproveché este tiempo para estar en familia, el mejor refugio que uno puede tener y reflexionar mucho sobre el futuro, proyectar el futuro y en eso estamos. Y en ese sentido, ¿a qué concursiones llegó sobre el futuro? A ver, con un conjunto de compañeros evaluamos, tanto individual como colectivamente, que el mejor camino para defender un conjunto de ideas con las cuales nosotros estamos comprometidos, que es las ideas y la visión de país que tenía Jorge Larrañaga, que la mejor manera era, en el caso que así lo decida, el secretario de la Presidencia, el doctor Delgado, a ser candidato, que la mejor manera de proteger ese conjunto de ideas era acompañar esa candidatura. ¿En qué situación deja eso Alianza Nacional? Porque el grupo al que usted se refiere, en el cual está Ribeiro, está Santiago González, es parte del elenco de gobierno que formaba parte de Alianza Nacional. ¿En qué queda Alianza Nacional con su salida? Sí, son varios compañeros que fuimos equipo de Jorge Larrañaga durante mucho tiempo, Cecilia Sena, Pablo Pupo, Juan Manuel Romero, Washington Ribeiro, Santiago González, Verónica Vica, Daniela Pena, Agustín Aguido, entre otros compañeros, que son excelentes cuadros de gobierno y que, bueno, trabajamos durante mucho tiempo con Jorge, confiamos en Jorge, Jorge confió en nosotros y, bueno, obviamente que tenemos alguna diferencia con los compañeros que permanecen en Alianza en cuanto al tiempo en la toma de definiciones. Eso es hoy lo que nos separa. O sea, fue el tema de las candidaturas lo que terminó precipitando esta, no disolución, pero sí esta partición. Sí, yo no dramatizaría. Nosotros, hay un conjunto de compañeros que siempre trabajamos con Jorge que sentimos que la mejor manera de defender esas ideas es con este camino. Otros compañeros tienen legítimamente el derecho a pensar algo distinto. A ver, para nosotros lo indiscutido y lo incuestionable era Jorge Larrañaga y las decisiones de Jorge Larrañaga. Al no tener eso, todo lo que surja es opinable, es respetable y, bueno, estamos en ese camino. ¿Pero Jorge Larrañaga no considera que dejó una impronta que desde el sector se podría defender y consolidar? Yo creo que podemos defendernos mejor en un escenario nuevo que surge. Porque al no estar como candidato ni Jork ni Lacalle, Jorge Larrañaga ni Lacalle Pou, por razones obvias, surge un espacio, una oportunidad para hacer una interacción ideológica dentro de una candidatura como es la del secretario de Presidencia. Yo creo que el partido... Yo soy de los que creo que hay que hablar de candidaturas porque creo que un partido que está en el gobierno, parte de la responsabilidad es hablar de su continuidad. Porque si estamos convencidos de las ideas y que estamos haciendo las cosas bien, parte del trabajo es, bueno, cómo mantenemos ese conjunto de ideas en el gobierno. Entonces, creo que los atributos que tiene el candidato secretario Delgado nos permitirían a nosotros, dentro de esa candidatura, desarrollar todo lo que sentimos que tiene plena vigencia, que es el pensamiento de Jorge Larrañaga. ¿Y cuáles son esos atributos? Porque si hay una figura que uno asocia a Luis Lacalle Pou es Álvaro Delgado. No, yo creo que tiene... Quien fue el rival tradicional, el adversario interno de Jorge Larrañaga. Sí, es cierto. También es cierto que desde el 2004 para acá ha habido, y Jorge Larrañaga fue fundamental en eso, en la generación de unidad dentro del Partido Nacional, pero también en la interacción ideológica dentro del partido. El hecho de haber sido candidato en el 2004, luego de haber sido candidato a vicepresidente, o sea, integrando las fórmulas, y siempre siendo, en los últimos 20 años, el conductor de una de las columnas tradicionales del partido, hizo que esa interacción cuajara de tal manera que hoy las diferencias entre los bloques dentro del partido no son las mismas que hace 20 o 30 años. Entonces, creo que la mejor manera de defender ese legado de ideas que, reitero, está plenamente vigente para nosotros, es desde esa candidatura. ¿Y le ve alguna similitud, algún parecido al perfil de Delgado con el de Larrañaga? No, se trata de sustituir a Larrañaga con Delgado. No, no, por supuesto. Porque Jorge Larrañaga, para nosotros, es insustituible. Pero hay algo que los... Lo que Delgado tiene es un origen, una trayectoria dentro del partido y un horizonte que nos hace pensar a nosotros que podemos trabajar ahí de mejor manera que con otras alternativas. Bien, te cambio de tema. Te fuiste del Ministerio en agosto del año pasado. Todo este tiempo me imagino... 31 agosto. Ahí está. Me imagino que habrás pensado en eso muchas veces. ¿Sostenés la decisión que tomaste en ese momento? ¿Te parece que fue la adecuada, la correcta? Sí. La pregunta es si me arrepiento de haber renunciado. No, no me arrepiento de haber renunciado. Me dolió haber renunciado. Me dolió dejar un lugar en el que yo sentía que estaba haciendo las cosas. Sentía, por lo menos. No sé si lo estaba haciendo, pero sentía que estaba haciendo bien, que conocía el Ministerio. Pero bueno, se dieron una serie de circunstancias que para mí eran... Marcaban solo un camino posible que era el de irme. Y a partir de ese momento, ¿cuántas veces alguien te pidió que volvieras o te dijo que lo reflexionaras? No, no. No, no me pidieron que volvieras. No te pidieron que volvieras. Alguna gente, digo, pero este no... No estaba en la caja de herramientas la vuelta al Ministerio. Vos decías, fue un tiempo difícil para vos, también fue un tiempo difícil para el Ministerio del Interior, ¿no? Poco después de que renunciaste, se desató el caso astesiano que puso al Ministerio bajo la lupa por las responsabilidades que se estaban indagando sobre distintos jerarcas de gobierno, al punto que algunos tuvieron que dejar el cargo y se terminó renovando la cúpula en una decisión combinada, si se quiere, de razones políticas y razones vinculadas al caso astesiano. ¿Cómo has visto todo ese proceso? Ha sido un tiempo difícil, obviamente, siempre es un tiempo difícil en el Ministerio, pero obviamente que esta circunstancia de lo que se llama el caso astesiano, que ha tenido tantas variantes y que genera tantas preguntas en las últimas horas, lo del audio de la fiscal Fosati, a mí me genera muchas interrogantes, ¿no? ¿Por qué un audio que se graba en noviembre sale ahora? ¿Por qué quienes dicen que es gravísimo que lo tenían en noviembre lo consideran gravísimo en febrero, en marzo, y no en noviembre? ¿Por qué no salió una nota sobre el punto si era un periodista el que estaba haciendo esa pregunta? Son cosas que me pregunto y que coinciden con unos tiempos donde pasa la oposición a estar en el ojo de la tormenta por la visita de Leal a los familiares de astesiano, por la denuncia contra el presidente del Frente Amplio. ¿Y las preguntas que se te generan vienen solo por el tema de la oportunidad política o también por el fondo de lo que la fiscal plantea en esos audios? No, por todo. Pero también por eso. Se abren los dos capítulos. Sí, pero ese capítulo me parece importante. ¿Por qué alguien que tiene esa información en noviembre recién la saca ahora? Pero el periodista no forma parte de la investigación, ¿no? O sea, la responsabilidad... Digamos, podemos discutir el manejo periodístico del caso y... Toma un estado público en marzo. Yo no sé. Si tú me preguntabas algo en noviembre, yo asumía que era para publicar o comentar en noviembre. No en marzo. ¿Y qué conclusión sacás tú a partir? No, no saco ninguna... No, no saco ninguna conclusión. ¿A qué se debe? No sé. Este desfasaje. No sé, pero me pregunto. Ahora, esa... Parece que hay que preguntarse por qué hay ese desfasaje de tantos meses en algo que quienes lo publican dicen que es muy grave. Ahora... Lo tenían. No es que accedieron ahora. Lo tenían. Y lo publican ahora. Esa... Ese señalamiento no termina de alguna forma refrendando en lo que dice Fossati en los audios de que dependiendo de qué lado están los intereses tienen mucho más que ver con lo político que con la búsqueda de justicia. Puede ser. No, no sé. Yo me hago preguntas. Y creo que alguien tiene que responder. También me pregunto por qué leal fue a ver a los padres de Asteciano. Y seguimos sin saberlo. ¿Y te preguntás quiénes son los que deberían estar averiguando y estaban tratando de tapar por lo menos en noviembre cuando ella hace esa comunicación? Claro, pero ella dice ahora también lo leí en algún lado de que eso era la foto de un momento y pudo haber sido el sentimiento que ella tuvo en ese momento. La realidad de hoy es que hay un condenado, hay formalizados, hay indagados. Entonces creo que esos temores a la postre no fueron fundados. Fue algo que se superó. Aparentemente sí porque la propia fiscal reconoció después de noviembre la colaboración que había dado el gobierno. Vos fuiste parte del ministerio, bueno, como decíamos durante un tiempo. Hay algo de lo que se hizo público de estas cosas, ¿no? De integrantes de la policía tratando de ocultar información de tapar, de entorpecer la investigación que te haya llamado la atención. Pero a mí no me consta que hayan tratado de tapar la investigación. Bueno, es lo que dice la fiscal. Dijo en noviembre. En noviembre, por eso. Y después porque si se llevó a este resultado es porque la policía estuvo investigando y trabajando y siendo auxiliar de fiscalía. ¿Y los procesamientos o por lo menos las imputaciones que se llamaron la atención la de Berriel? Sí, pero están en... Están donde tienen que estar que es en la justicia y la justicia va a dirimir si hay delito o no hay delito. Creo que la defensa de quienes están indagados pueden aportar más en ese sentido. no vi con estos resultados que haya habido un intento de obstrucción. Por el contrario, si hay resultados es porque la policía estuvo trabajando con la fiscalía. ahora en el transcurso para alguien como Calabria que ante una no sé cómo llamarlo pero una mínima alteración de los procedimientos respecto a un hisopado y cosas completamente menores que todo el aspecto político dijo no tenía que renunciar Calabria tenía que haber seguido desde la oposición no hubo nadie que pero Calabria se dijo no, no yo doy un paso acostado para alguien con esa mentalidad las cosas que aparecen en el caso en el cual levantaba el teléfono y pedía cosas que eran secretas y se las mandaban y esto es reservado pero igual te lo mando y esto no digas nada que yo estoy en esto pero y todo eso ocurría en la policía ¿no Rechina? Está preso ¿no? Él está preso pero hay un sistema ahí como de especie de gauchada que involucra Yo creo que muchos de los que están imputados quizás estuvieron o se sintieron que estaban cumpliendo lo que manda el decreto 16 del 2006 que obliga a aportar información al jefe de la custodia del presidente Pero se supone que son para cosas que atañen a la seguridad del presidente ¿no? Y después aparecen cosas que están en el límite entonces creo que fiscalía y las defensas tienen que determinar si eso la reserva en algunos casos alcanzaba o no alcanzaba la seguridad presidencial Si me permití Leonardo un punto sobre la renuncia así aclaro algunas cuestiones porque surgió de los hisopados había surgido la noticia de que el ministro Heber un asesor del ministro Heber mi familia y yo nos habíamos hisopado en el policial y se habían dado una serie de detalles de familiares que yo sentí que se había vulnerado lo que yo quería preservar que era mi familia lo de los hisopados no tenía relevancia en tanto uno se podía hisopar en aquel momento en cualquier lugar y si yo di a conocer que yo me había atendido en el hospital policial pero en una consulta osteopológica a mí me llamaron del hospital sabían que yo tenía ese problema me llamaron fui lo que determinó fue el combo de la afectación familiar porque hubo un manejo periodístico o político periodístico como ha habido a lo largo de todo este tiempo y lo que el presidente había dicho de que él consideraba que la atención osteopológica o la atención en el hospital policial por parte de autoridades políticas estaba mal entonces ahí yo resolví dar el paso del costado porque no quería generar una contradicción ni al gobierno ni al presidente y quería precisar eso porque había quedado medio difuso y con el paso del tiempo de esa decisión la considera correcta y adecuada fue valorada así por el presidente por ejemplo yo tuve una reunión cuando fui a renunciar una muy buena reunión con el presidente me sentí muy muy respetado y respaldado yo fui con la renuncia no fui a otra cosa que expresarle que me iba él no me pidió la renuncia incluso en algunos chats de de Astesiano da a entender como de que él estuvo en la reunión obviamente que no estuvo en la reunión como que la reunión había sido muy mala la reunión fue muy buena entonces para poner el contexto de que no todo lo que los dichos son reales otra de las voces que se escuchó en los últimos días vinculados al caso Astesiano fue la de su hermano Raúl que por cierto se lió al cruce con Álvaro Delgado diciendo que él había mantenido reuniones con rusos y que era un mentiroso compulsivo ¿cuánto le pesan en términos electorales estas acusaciones? yo creo que que no pesan porque creo que todo este este proceso de de Astesiano tiene que servir para distinguir lo que son dichos de lo que son hechos de lo que son hechos con reproche penal porque si no si damos por cierto todo nos vamos a equivocar como nos estamos equivocando si es que todo lo que se dice es cierto cosa que no no existe ¿y estás al tanto de si alguien del gobierno se reunió con él después de las declaraciones? no, no me consta no no creo el que se reunió con las familias de Astesiano fue leal y seguimos sin saber por qué ¿y no tenés ninguna hipótesis sobre esto? no por eso era interesante que le al hablar pero no habló bueno el tema ahora está en la justicia seguramente los próximos días habrá será pública la versión de leal para poder entender toda esta situación esperemos se ha hecho público todo menos eso ¿Jorge Larrañaga conocía los antecedentes de Astesiano? no me consta se ha dicho que Jorge Larrañaga le había dado a mí no me consta que le hayan solicitado la ficha de Astesiano si en un momento en el 21 Presidencia solicitó al Ministerio y fui yo quien remitió la información que estaba disponible en ese momento no me consta que Jorge quedan todas las interrogatorias las averiguaciones pero no estaba el procesamiento eso lo explicó el Ministro Heber que había en el 2015 se había separado la cédula de la ficha de Astesiano y cuando Calabria abrió eso ¿se sorprendió de una persona con tantas averiguaciones en la policía? no no me correspondía a mí sorprenderme o no sorprenderme pero alguna reacción tenía que haber habido alguno ve algo yo recibí la información y la transmití está bien pero si obvio recibió la información la transmitiste pero cuando vos vos sabés que es el custodio del presidente el que tiene que cuidar al presidente y su familia y en esa hoja aparecen un montón de cosas que a simple vista pueden llamar la atención ¿no te llamó la atención? yo recibí la información y la transmití ¿y qué te generó cuando lo viste? nada ¿es una manera de cuidar al presidente esto que no el presidente no tiene de qué cuidarse creo que lo que quedó claro en todo este episodio también a pesar de los burdos intentos de la oposición es que el honor del presidente y del gobierno están intactos acá hubo un custodio del presidente que integraba una asociación ilícita pero no era un integrante del gobierno acá en este país lamentablemente el jefe el titular de un poder como el poder legislativo fue procesado fue sendí un ministro o sea que integraba el consejo de ministros el presidente actúa con un ministro o con consejo de ministros como fue Lorenzo fue procesado eso creo que tiene un alcance institucional que esto no tiene a pesar de los intentos de la oposición que está hablándole a la tribuna como reconoció en este mismo lugar Rafael Miquelini el año pasado está bien el contexto porque bueno ayuda desde la mirada política que estás proponiendo ayuda a poner las cosas en su lugar desde tu perspectiva política también es cierto a nivel de las responsabilidades institucionales un error del presidente que reconoció y después está todo el capítulo Ministerio del Interior que termina con remociones donde aparecen responsabilidades donde ha habido un discurso explícito de apoyo a la policía pero se reveló que en algunos puntos la policía o algunos mandos no estaban actuando conforme a como era requerido y por eso se los termina sacando en algunos casos y están las imputaciones de por medio no hay una lectura a propósito de eso o si miramos las dos fotos tenés la foto del marzo 2020 aquella reunión con toda la cúpula policial y tenés hoy una foto donde cambiaron la mayoría de las jerarquías empezando por los nombres de más arriba no hay una lectura para hacer sobre eso claro pero esos cambios no fueron lo dijo el Ministro Javar consecuencia de este caso bueno ahí podemos discutirlo porque el Presidente al día siguiente dijo algo un poco diferente había formado parte de la ecuación para resolver pero no fue prefiero que hable con la declaración del Presidente en ese sentido claro pero quien gestiona el Ministerio es el Ministro del Interior y si el Ministro del Interior que fue quien propuso los cambios al Presidente dijo que no estaban ligados yo creo que habrá sido un componente pero no fue el componente determinante creo que lo que se buscó fue dar un nuevo impulso a lo que es el buen trabajo que se viene haciendo en la policía y por eso hay buenos resultados en materia de seguridad pública en ese punto cuando se procesó el cambio de jerarquía en la policía el sindicato policial el SIPFOM el principal de los sindicatos policiales y algunos otros analistas hablaron de un cambio de la Guardia Vieja por algunos oficiales más ayornados o menos involucrados o menos pertenecientes a esa Guardia Vieja que la Rañaga optó por esos mandos para la policía hubo una decisión de la Rañaga de optar por esa llamada Guardia Vieja no lo que nosotros valoramos cuando se conformó el equipo era de tener buenos policías y policías con mando porque se había perdido en la policía por muchos años de mala gestión poder de mando y de verticalidad en una institución que lo necesita yo no creo que haya habido un cambio que se haya sacado la vieja guardia porque no era así y quienes sustituyen a esos al mando de la policía un excelente trío de policías formaban parte del equipo no es que vino nadie de afuera es parte del equipo que ahora asume un nuevo tiempo dentro de la policía pero no creo que haya no comparto la lectura de la sustitución de la vieja guardia porque no es verdad ese relato que se ha querido imponer de algunos lugares y que poco menos que nosotros trajimos gente que no se sabe dónde estaba Diego Fernández el ex director nacional de la policía fue jefe de policía de Montevideo con el Frente Amplio y fue jefe de la Guardia Republicana con Bonomi de ministro no lo inventamos nosotros Diego Fernández venía de la policía nosotros no inventamos policías el primero de marzo de 2020 trabajamos con los policías que nosotros considerábamos mejores para ese momento pero el criterio principal fue ese que tuvieran mando digamos restablecer la verticalidad uno de los puntos era restablecer el don de mando en la policía que había sido perdido por la mala gestión de 15 años del Frente y entonces con las decisiones que se aplicaron ahora en los cambios se perdió esa verticalidad y por lo tanto es inconveniente no, no para nada porque reitero quienes sustituyeron forman parte del equipo y han trabajado en los lineamientos de seguridad que veníamos trabajando en el 2020 pero de acuerdo a las declaraciones que dan justamente en este programa algunos policías señalaban que el abordaje del trabajo de las nuevas autoridades era más contemplativo y justamente menos vertical puede haber impronta distinta por la formación o incluso por una franja etaria pero no creo que haya un cambio sustancial en cuanto al sentido de verticalidad en la policía coincidís con el plan que anunció Heber que no es muy claro todavía cómo va a ser pero de incorporar en los barrios personas que hayan tenido vínculo con el delito para tratar de desactivar algunos conflictos Yo creo que esos planes pueden ayudar siendo parte de un elenco de otras medidas creo que tenemos un tema ahí con homicidios hay una baja en el resto de los delitos pero homicidios tenemos un problema explicable por el combate al narcotráfico creo que lo veníamos trabajando o hablando al menos en el último tiempo que yo estuve en el ministerio quizás pueda servir un trabajo distinto a la hora de la investigación de homicidios centralizando en una unidad dentro de Montevideo y eso podría ayudar a la resolución de homicidios que en definitiva va a redundar en la reducción de homicidios Calabria estaba en el ministerio por una cuestión de cercanía con la arañaga y la arañaga se había puesto aquella reforma constitucional al hombro sobre el tema de seguridad y hasta ese momento la arañaga tampoco era visto como una persona cuya vocación principal o sus intereses principales fueran por el lado de la seguridad terminó ahí porque la dinámica de la política lo llevó a ese punto Calabria era un colaborador cercano de la arañaga y terminó en el ministerio interior pero en el futuro político Calabria es en tema de seguridad o la vocación va por otro lado no, a ver yo fui muy feliz siendo un servidor público desde el ministerio interior hago política porque quiero mejorarle la vida a mis compatriotas y voy a estar donde la vida me lleve yo quiero mejorarle la vida a los uruguayos y ese es el propósito que tengo tenemos que cerrar pero perdón me queda una más en los últimos días volvió a hablarse mucho sobre el caso Morábito y González Valencia a partir de lo que fueron las declaraciones que dieron en diciembre en fiscalía en particular Mario Lallera cuando ustedes ingresaron al ministerio era uno de los temas que estaba abierto y sobre el cual si no me equivoco llegaron a tener reuniones con fiscalía por ejemplo para ver cómo se avanzaba en el caso cuál era la información disponible cómo has visto todo el devenir del caso en el elenco de prioridades que teníamos para antes de asumir estaba la extradición de González Valencia que estaba muy demorada y que suponía un riesgo de seguridad tener un capo narco de ese porte en Uruguay y estaba demorada por la Suprema Corte de Justicia estaba en la Suprema Corte de Justicia salió en mayo nuestra edición nosotros tuvimos una reunión con la Suprema Corte en febrero creo que fue en febrero del 20 planteando la inquietud que teníamos y la reiteramos luego siendo ya gobierno hablamos con fiscalía también y lo mismo la prioridad era la recaptura de Moravito se trabajó muy intensamente al punto que la policía uruguaya y Uruguay fue reconocido por Italia por la colaboración que tuvo y ahí se trabajó muy bien por parte de la policía por el fiscal Lagner y la información recolectada aquí en Uruguay fue determinante para la captura de Moravito el 24 de mayo del 2021 y bueno estamos esperando a ver que se resuelva en fiscalía respecto por ejemplo de estos traslados que hacían que coincidieran nada más y nada menos que dos capos de la mafia calabresa y un capo narco que hoy está en Estados Unidos ustedes en aquel momento ya estaban al tanto de estos encuentros entre Moravito y González Valencia nosotros estábamos al tanto que fiscalía estaba al tanto y saben cuántos encuentros fueron no recuerdo pero al menos tres habrían sido los encuentros directos y vinculación entre reitero dos capos muy importantes de narco y mafia ¿están conformes sobre cómo se llevó adelante la investigación? yo confío en el trabajo que hizo el fiscal Lagnar que es muy metódico que trabajó muy bien con el auxilio de asuntos internos del ministerio ¿no es raro que un preso que se escapa por la puerta no termina habiendo ninguna imputación a ningún funcionario del INR? bueno a mí la preocupación que me generaba durante mucho tiempo es que para que eso pase tendrían que haber pasado muchas cosas que no quede siempre en el labor más débil de la cadena entonces creo que el trabajo del fiscal Lagnar fue determinar porque lo dijo en una conferencia de prensa del 25 de mayo del 2021 cuando fue dado a conocer en Uruguay que había sido recapturado en Brasil que había responsabilidades dolosas y eventualmente culposas que no ha llegado a determinar y no ha llegado a determinar porque lo sacaron ahora está la fiscal entiendo que el fiscal también participa pero la fiscal Porteiro confío en que podrá darle un cierre y que se sepa toda la verdad y que no quede solo en los mandos este o en los eslabones policiales si es que hay algún otro eslabón que se llegue a ese eslabón más grande Luis Calabria muchísimas gracias un gusto haber estado ahora cuando son las 8 que se ha llegado a